Vámonos inmediatamente con Gabriel Grimaldi, nuestro asesor de imagen que ya está listo y preparado porque nos hizo un maquillaje espectacular. ¿Cómo estás, mi muñeco? Bienvenido. Muy bien, Ceci, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos nuevamente. A ver, vamos a ver cómo llegó tu modelo aquí al estudio. Vámonos al antes, cómo llegó nuestra modelo, porque vamos a realizar cómo está la imagen de nuestra modelo, pero antes hablamos de piel cálida. Así es, el día de hoy traemos un tema que son el tipo de piel que manejamos. Podemos manejar dos tipos de piel, ya sea la piel cálida o la piel fría. Principalmente cómo la identificamos es viendo el torso de nuestra muñeca, si el tono de nuestras venas es entre un color verde, nuestra piel es cálida, pero si es entre violeta o azul, nuestra piel es fría. Dentro de las coloraciones de nuestra piel, ya sea cálida o fría, nosotros podemos encontrar cuatro tipos de piel más, que es la piel otoño, piel verano, en este caso en las pieles cálidas, y la piel primavera y la piel de invierno. Bueno, estamos viendo en pantalla ahorita la información. Piel fría. Así es, de los colores que nos pueden favorecer dependiendo del tipo de piel que nosotros tenemos. Ya sea, por ejemplo, en el caso de la piel primavera, corresponde a las pieles frías, y tenemos las tonalidades que más nos favorecen, son los tonos amarillos, naranja, color arena, coral y durazno. Los colores que debemos evitar en caso de tener este tipo de piel, pues es el color verde oscuro, el que conocemos como verde botella, los tonos tintos, marrón, gris y negro. En el caso de la piel de invierno, tenemos el color azul marino, que es de los que más nos favorece, los tonos morados, el rojo, el verde oscuro y los tintos. Y debemos de evitar por completo el color naranja, amarillo, camel y beige. Muy bien. Esto es bien importante el saber qué tipo de piel tenemos para saber de qué manera nos vamos a maquillar, ¿no? Así es, y cuáles son los colores que más nos favorecen para poder resaltar, pues obviamente en este caso un maquillaje o inclusive nuestra vestimenta. Perfecto. La modelo que traje el día de hoy, ella cuenta con piel fría. Así llegó al estudio, aquí está nuestra modelo. ¿Qué piel es ella? Ella es piel fría. Piel fría. Así es, pertenece a la temporada, en el caso de que segmentamos las, ella es una temporada de invierno. Por, ¿cómo sabemos que es temporada de invierno? Bueno, por el tipo de cabello, que es un color muy oscuro, ¿no? Y por el tipo de su piel, que es blanca limpia. Eso es importante. Blanca limpia. Así es, que no tiene ningún tipo de peca o algún tipo de mancha, ya sea roja o café. Así se le dice piel. Blanca. Blanca limpia, que no tiene manchas, que no tiene pecas. O que son muy escasas. O que son escasas. O que son muy escasas. Perfecto. A ver, aquí la tenemos. ¿Qué le hiciste? Ella le hice un maquillaje en tonalidades, pues obviamente rojo, en la parte de los ojos, que como podemos ver, pues, si nos basamos en el tema que estamos tocando el día de hoy, son coloraciones que a ella le favorecen y obviamente hizo que resaltara su rostro. Qué bonito, qué bonito maquillaje. Fíjense qué tan importante saber qué tipo de piel eres para que te puedan hacer un buen maquillaje y te veas bien, resalte más tu rostro, ¿no? Así es. Sobre todo, Gabriel. Sobre todo en el tema de los ojos, que es donde llevamos la mayor cantidad de color al momento de maquillarnos, es lo que debemos de identificar, cómo podemos resaltar nuestros ojos y qué es lo que nos favorece o qué es lo que no nos favorece. Gabriel, muchísimas gracias por estas recomendaciones de maquillaje. Un aplauso a Gabriel. Gracias. Gracias. Gracias.